¿Qué tal? Pues fueron muy breves los cortos comerciales, ya estamos de vuelta y ahora nos vamos a ir con Alejandro y con Sam. Ellos se fueron a la Casa de la Cultura Oaxaqueña y estuvieron en el taller de piano. En esta ocasión, pues bueno, platicaron con los maestros, algunos alumnos, estuvo muy interesante lo que conocieron acerca del taller, todos los horarios y bueno, todo para que ustedes conozcan al respecto. Acompáñenme, vamos con ellos. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos esta vez en el taller de piano en la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Me acompañan como siempre mi amigo Alejandro y además dos de los profesores de este taller que se van a presentar en estos momentos con nosotros. ¿Nos acompaña el profesor? Ah, mi nombre es José Ruiz Peña. Y del otro lado tenemos... Y mi nombre es Alexei Juanovich Olvera Kriushkov. Profesor José, ¿cuántos años tiene dando clases aquí en la Casa de la Cultura? Yo llevo aquí dando clases un tiempo aproximado de ocho años. Bastante tiempo ya, ¿no? Ya llevo un buen rato aquí. Cuéntenos un poco acerca de su trayectoria. Ah, miren, pues yo empecé estudiando violín acá y ya de ahí pues un día que escuché un alumno de aquí, de aquí mismo también, tocando piano y me llamó muchísimo la atención. Y empecé a tomar clases también como ellos. Y ya de ahí como los tres meses me di cuenta que me facilitaba mucho y tomé la decisión de estudiar piano. ¡Guau! ¿Y además de la Casa de la Cultura, ¿ha tenido alguna otra escuela? He estado trabajando en escuelas así particulares. Ah, ok. Profesor, Alexei, ahorita que estábamos escuchando sus apellidos, a mí se me hicieron muy peculiares. ¿Podría decir de dónde vienen o por qué? Ah, sí, este y por supuesto, de parte de la familia de mi mamá de descendencia rusa viene mi apellido y de parte de la familia de mi papá, el Olvera. Bastante curioso porque tanto en la cultura mexicana como en la cultura rusa hay una carga cultural bastante. Bastante, sí, sí. ¿Influyó eso en su edición para estudiar música? Sí, cómo no, sobre todo cuando yo leía las biografías de los grandes compositores rusos. Sí, claro. Entonces me enamoré yo de la música cuando empecé yo a iniciar a escuchar. La verdad es increíble. La cultura también, como usted lo menciona, de la que es allá en Rusia y la que está acá en México es muy, muy grande. Y este en cuanto a la mentalidad pareciera ser igual el ruso con el mexicano. Parece que no estamos tan distantes, después de todo. Sí, sí, sí. Muy interesante. Bueno, cuéntenos un poco acerca del taller, ¿de qué se trata el taller de piano? Bueno, el taller de piano se trata más que nada el iniciar al alumno a la enseñanza de lo que es el piano. Por ejemplo, empezamos de lo más básico que es la postura del cuerpo que nosotros debemos de llevar en el instrumento. A la posición de las manos, cómo las tenemos que colocar, cómo debemos de interpretar el piano. No, son muchas cosas que hay de por medio en este instrumento, muy hermoso la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Para el profesor José, ¿qué es lo que más le llamó la atención específicamente del piano? Que yo creo personalmente que es un instrumento sumamente elegante y que por lo menos a mí sí me llama la atención también. Bueno, para empezar, pues el piano es el instrumento más armónico que hay, ya que el piano hace todo lo que hace una orquesta. Eso fue lo que me llamó más la atención por los sonidos que producen y ya, pues tocando un piano es como si tocara una orquesta prácticamente. Así es. Es uno de los instrumentos mucho más completos, que al igual que con la guitarra, ayuda mucho al artista a componer específicamente, ¿no? Así es el instrumento más completo que hay. Ajá. Wow. Platíquenos un poco acerca de las habilidades que deben de tener los chicos para ingresar a este taller de piano. Pues más que nada aquí no pedimos tantas habilidades a esta institución. Lo que pedimos es que ellos tengan el interés de aprender el piano, porque así cualidades es un poco complejo, es muy selectivo. Entonces lo que pedimos más es el interés y el gusto de los alumnos que deseen aprender el piano. Bueno, entonces está abierto para todos los chicos que quisieran aprender a tocar ese instrumento. Así es, está abierto para todos, desde los ocho años en adelante. Ajá. Profesor Alexey, para todas las personas que están interesadas en tomar el curso, ¿qué horarios disponibles hay? ¿A partir de a qué hora se comienza a dar clase? ¿Hay clases los sábados o fines de semana? Por supuesto, yo imparto acá en la Casa de la Cultura los fines de semana, de nueve a tres de la tarde, de nueve a once, que es el primer grupo, de once a una, que es el segundo grupo, y de una a tres de la tarde, que es el último grupo que hay en los fines de semana. Y entre semana, por supuesto que sí hay más horarios y varios profesores que enseñan y imparten clases de piano. Me imagino que las clases han de ser reducidas para aumentar el aprovechamiento de los alumnos, ¿no? Sí, 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 no podemos, por ejemplo, meter a tener diez alumnos en nuestro salón, porque no nos daría tiempo de concentrarnos en cada uno de ellos, ya que nosotros pasamos de manera personalizada con cada alumno. Ya de esa manera nosotros analizamos, dejamos los trabajos, analizamos lo que han hecho, de esa manera es como nosotros trabajamos. Vamos pasando por separado, no como, me imagino, como en otros talleres, como en Violín, que es este, a cada quien va pasando el profesor con su instrumento, porque cada quien trae su instrumento. Que permite obtener más, más de la luz. Exactamente, acá sí, acá sí contamos con un solo piano y vamos pasando por orden, ajá, con los alumnos. De lo, en cuanto a los niveles, pues eso va dependiendo, porque si este principiante, intermedio o avanzado, avanzado, nosotros nos, este, nos acomodamos al nivel de cada alumno en el momento que estamos pasando de manera personalizada. Por eso es que no hay ese, ese problema de que nos, nos, nos tardemos por, por pasar, ya está todo bien contado. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, vemos que hay chicos ya están practicando en estos momentos, ¿podemos pasar a platicar con ellas así rápidamente? Sí, sí, cómo no, cómo no. Bueno, vamos, Alex. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Roberto Yair Zárate Tamayo. Roberto, desde hace rato te estamos escuchando, vemos que haces espectacularmente, este, tocas ese instrumento. ¿Por qué decidiste el piano? Pues porque es un instrumento que, que me gusta mucho. Su sonido es muy dulce, es muy, me gusta mucho. Este, había querido aprender a, a tocar violín, pero, no, este, este, es, este, es especial el instrumento. ¿Cuánto tiempo practicas al día para lograr tocar de esta forma? Pues, una hora. Sí, una hora. Bueno, de hecho antes venía toda la semana, pero ahorita ya no, no he podido venir entre semana. Así que nada más vengo los fines y, pues, ya he practicado un poco menos, pero igual por la escuela y todas esas cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes viniendo al taller? Como, ya voy para los dos años. ¿Cómo empezó tu interés por ese taller? Ah, pues, en las películas veía mucho que tocaba en el piano, ¿no? Y entonces, no, pues, yo decía, no, pues, yo quiero tocar, pero, pues, sí, las películas son las que me animaron a tomar el taller. ¿Dentro de la música, qué tan lejos te gustaría llegar? Híjole, no, pues, sí, este, me hubiera gustado, no sé, Irma al Sedar o Abeyazartes de México. Y, pues, sí, ser grande en la música, ¿no? Compositor o de esos grandes, ¿no? Pues, suerte, todavía estás muy joven, así que seguramente lo vas a lograr. Gracias. Mientras tanto, vamos a ir con una chiquitita que está por aquí y que también está tocando desde hace mucho tiempo y teníamos ganas de entrevistarte. ¿Cómo te llamas, corazón? Priscila. Priscila. Priscila, cuéntanos un poco, ¿cómo inició tu interés por el piano? Ah, porque mi hermana tocaba el piano y yo venía a sus recitales y me gustaba mucho. Es que viene de familia, más o menos, ¿no? Sí, solo mi hermana. Hola, hola, sí vemos que estás bastante avanzada. ¿Cuánto tiempo tienes? Un año y siete meses. Wow, ya es bastante. Ya es bastante. Bueno, ¿y te interesaría estar en el mundo de la música ya como pianista? Sí. ¿Sí? Sí, yo quiero ser pianista. Wow. Y al igual que nuestro amigo, ¿de qué lado también te influyeron en las películas o a ti qué te inspiró específicamente? Ah, mi hermana. No, qué bueno. La verdad es que veo que le echas muchísimas ganas y que más que nada lo disfrutas muchísimo. Que eso es lo padre del arte que uno se expresa y también lo goza, ¿no? Sí. Oye, cuéntanos, ¿sería un taller o un instrumento que le recomendarías a los demás chicos? Piano. ¿Sí? Sí. ¿Tú cuántos años tienes? Se ve súper chiquita. Yo, ah, no, tengo quince. ¿Tienes quince? Estás súper chiquita. ¿Iniciaste como a los trece? Ah, sí. Casi cuando yo iba a cumplir catorce. Wow. Pues lo haces bastante bien. Gracias. Sí, ya sí. Pues muchas felicidades y seguramente vamos a llegar lejos. Gracias. Bueno, pues estamos de vuelta con los profesores de este taller, el taller de piano en la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Bien, ya platicamos con algunos de los alumnos. Cuéntenos, ¿hay alguien o yo creo que sí en la Casa de la Cultura que haya empezado con ustedes y que ahorita esté en alguna otra escuela o ya dando algunos recitales? No sé. Así es prácticamente. Yo tengo dos alumnos. Uno de ellos está en el Conservatorio de la Ciudad de México y otro está en la Escuela de Bellas Artes viendo su licenciatura. Wow. Entonces sí es una gran satisfacción para mí lograr que mis alumnos ingresen a esas escuelas. Wow. O sea que la semilla que se planta aquí se va a otros lugares y lo padre es que sí está dando fruto. Así es. Ajá. Para todas las personas que nos están viendo en este momento en sus casas, ¿cuáles son los horarios en los que puede acercarse para tomar el taller? Pues los horarios en fines de semana, como lo había dicho hace rato, de 9 a 11, de 11 a 1 de la tarde y de 1 a 3 de la tarde. Y entre semana, pues desde las 9 de la mañana yo tengo entendido que ya se están impartiendo las clases de piano. Ajá. Cuéntenos un poco acerca de lo que opinan los padres de familia con respecto al avance que ven en sus hijas. No, es este de plano contentísimos. ¿Por qué? Porque cuando se realizó un recital el mes de mayo, entonces asistieron los padres de familia a ver cómo los hijos que estaban inscritos, están inscritos en el taller de piano, cómo estaban avanzando. Entonces este, la verdad, una sonrisa nada más en la cara se les veía a los padres de familia. Y simplemente alentándolos a los hijos, he escuchado de parte de algunos alumnos que me han contado de que le sigan a la música y que no se separen por ningún motivo, porque si es algo que te gusta, adelante, exactamente. Definitivamente una gran satisfacción por parte de todo. Sí, sí. Y que una vez al año se demuestra en el taller de piano el trabajo que se ha estado llevando con los alumnos, un recital de piano, que es como si fuera un examen, una prueba, que también es la prueba que nos empieza a agarrar experiencia para quitarle el miedo al público, que esa es una de las cosas. Sí, porque no es lo mismo tocar aquí en el salón que de repente hay ciertas personas. Exactamente, no, no es lo mismo. Y hay muchas personas que no conocemos, nos ponen muy nerviosos. Pero ese es el chiste, estarnos superando. Y superar los nervios. Y superar los nervios, eso sí. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, profesor José. Y gracias a todos por recibirnos aquí en La Ruleta. ¿No es así, Samara? Así es. Muchas gracias. Y ya saben, si quieren aprender a tocar un instrumento, yo creo que el indicado, la recomendación de La Ruleta, esta vez es el piano. Pues bueno, invitadísimos a participar en los talleres de piano de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Ya ven que es algo muy agradable, los niños están como muy entusiasmados en todo lo que han logrado en estos días. Y bueno, a los papás les fascina ver el resultado en sus hijos. Ahora, pues bueno, vamos al último corte comercial de Artes de Irte. Y pues al volver vemos el tema de los grafitis. Y no se olviden que les vamos a tener las propuestas para que armen su agenda de la semana. Regresamos.